Muy bien señores, va a venir el remate por parte de Nicolás de la Cruz, esto va a caer en forma de centro, cabezazo al arquero! Gool! 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 Uruguayo, Matías, Olivera, para cuando empezaban a disputar las primeras sonrisas en Kansas, cumplir la tradición de la casa amargarle la fiesta al equipo local en centro del Nico de la Cruz que vino pasado hacia el segundo poste perdieron las marcas, el golpe de cabeza fue de Araujo el arquero Turner que dio el rebote, permiso no correte le dijo Olivera para colocar la pelota de pierna zurda y a pesar del ensayo de reacción del guardamita no poder evitar que la pelota traspasara la red llegando a los 20 del segundo tiempo le estamos aguando la fiesta a los locales Uruguay 1, Estados Unidos 0 y por ahora, Bernhardter Goolman Sí señor, con la receta de la casa con la receta típica del fútbol uruguayo jugamos muy bonito jugamos muy lindo pero el centro, el cabezazo, el rebote y el gol es receta de la casa y que llegue un zaguero para definir también es receta de la casa se gana Uruguay 1 a 0 y está bien la copa américa en vivo en redes arroba fútbol club ui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!